Señoras y señores, ladies and gentlemen. Listos con la pelea de campeonato nacional. Ready for the National Championship 5 of the evening. Thai Boxing Cannons Productions. La Comisión Nacional de King Boxing y Contacto Total. Por el patrocito del grupo Textil 2000. Maxi Marcas presenta. Pelea por el título nacional pluma del Consejo Mundial de Boxeo, División Muay Thai. Para dar efecto, tenemos el gusto de presentar a continuación al representante del Consejo Mundial de Boxeo, División Muay Thai, el licenciado Oscar Fischer Almanaz. Representing the WBC Muay Thai Division. Presentando el licenciado Oscar Fischer Almanaz. Also, we are thankful for the visit of His Excellency, Subhat Chirapanta, Ambassador of the Kingdom of Thailand. Subhat Chirapanta, División Muay Thai Division. Yohan, the delegation, representando. For five rounds of three minutes and two minutes break, presenting the bill for the National WBC Muay Thai Featherweight Championship. El Colegio Nacional de la Oficiales de Berlín, la Comisión Nacional de Hip Hopes, presentará a las personas que trabajan en esta pelea. The people working in this fight. Tenemos al supervisor general, General Supervisor, Master Brigado Vega Arranjel, Commissioner Abraham Pega Mendoza, Comisionado Auxiliar Julio César Pega Mendoza, Director de Encuentros Israel Monroy, Auxiliado por Floratán. Tenemos los médicos del ring, el doctor Edgar Hernández Botragón, y médico de investigadores, la doctora María Conquita Sartobal Lapra. Caballeros y caballeros, el referee para esta pelea, el referee para el lift out, será Juan Carlos Flores. Los jueces, posiciones uno, dos y tres, Fernando Vargas, Pablo Avelino, con sombra de Leo, y Faustino Valentín. Tomador de tipo y campanero, Andy Red Dragon. La chica a cargo del ring, y sus cantadores de Browns, Jerry Holding, la WC, Huckaway, Marta y Bill. Presentando vestida azul y sete, The Blue Corner, Gabriel Martínez. invisible uwagę por ti, donde estás ahora. Como es el aprendizaje, los Promot flexi. Ahora, положиваем la práctica del 10 del oro, y el precient más tonalista, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!